Hola, hola, bienvenidos a otro emocionante encuentro en EA Sports. Con este cartel está claro que el partido de hoy será como mínimo entretenido, aparte de lo que está en juego. Todo preparado, San Siro espera el sonido del silbato para que arranque el partido. Esto va a comenzar en unos instantes. ¡Dale, Manolo! Bienvenido a San Siro, qué pedazo de estadio se me ponen los pelos de punta. Con usted, Berlama y a mi lado, González. El ganador de esta eliminatoria, el octavo, se mete entre los ocho mejores de la Champions. Salta al campo el Milan, que se jugará la victoria ante el Barley. Los locales arrasaron en la ida y hoy, salvo catástrofe, certificarán su pase a la siguiente ronda. André Conti, con el número 24, Simón Kier. Con el número 13, Alessio Romagnoli. Escríbete al canal. ¡Aquí tenemos el once del milan, Antonio! Gianluigi Donnarumma será el cerrojo del equipo en la puerta. Romagnoli estará atrás en defensa junto a Simon Kjaer. Ante Rebic junto a Samu Castillejo por las bandas. Al final queda claro, el entrenador ha decidido salir con una sola referencia en punta. Se ve que confía ciegamente en su olfato de gol Manolo y que no cree necesario reforzar el ataque. ¡Vamos a jugar el equipo visitando a Antoñito! Mira Paco, ¿no crees tú que viendo la alineación del equipo hoy hace soñar con acciones de contragolpe puro? Yo me apunto Manolo, larga vida a los equipos que hacen del fútbol un deporte emocionante. Y ya rueda el balón en esta vuelta. Y ya rueda el balón en esta vuelta de los octavos de final de la Champions. Uno de estos dos equipos estará. Puede aprovechar el espacio. La para pero sigue la jugada. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo el canto. Y Brain Móvis recibe. A la muchaca el Milan. ¡Vamos! 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 Gol, 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 gol. Estrada. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Bueno Paco, ¿de verdad cómo ves esta eliminatoria hasta ahora? Muy, muy entretenida. Se han ido con ventaja al descanso y si consiguen mantenerla, su rival quedará eliminado. Pero necesitan mantener su nivel de juego y el balón alejado de su área. Y ya rueda el balón en esta vuelta de los octavos de final de la Champions. Uno de estos dos equipos estará. Puede aprovechar el espacio. La para pero sigue la jugada. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. Y Brain Móvil recibe. A la buchaca el Milan. Gol, 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 gol. Gol. No puede fallar. Gol, 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 gol ¡Detiene ese disparo! ¡Vaya Healy Corner! ¡Abre la jugada retrasando! ¡Gol! 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 ¡Satán y Braymóvil! Y el Can Cerbero entra en escena y detiene el cuero. Simarola una parada rutinaria para él. Final, ya está. ¡Ay, Milán va a saber ronda y seguirá persiguiendo la gloria europea! Al final yo creo que ha sido más fácil de lo que ellos creían. Han pasado holgadamente y se han ahorrado mucho sufrimiento en la fase final de la eliminatoria. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria. ¡Gol! ¡Gol! Gol, 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 gol. gol 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 ya tiene ese disparo Vaya Healy córner Abre la jugada retrasando Gol, 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 gol Gol Satán y Braymóvil Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero Si Manolo una parada rutinaria para él